que hace que dice que pasa aquí fran triple x 73 trayendo un gameplay the rise of industry para todos vosotros gracias a creative penguin studios pues sigamos con los juegos por donde bajamos bueno pues a ver que yo me acuerde ya más o menos estábamos haciendo un montón de cosas estamos ya los 25 millones nuevamente gracias a dios ganando 310.000 0 puntos en geyser in 0.4 puntos en farming que no podemos gastar vale que son los 4 puntos que tenemos con lo cual no le hacemos caso y bueno esperando tener el tema de ya podemos hacer cartones sí porque mi idea era hacer su mitos su mitos vale de hecho aquí estábamos viendo cartones de estos y estos cartones lo estamos vendiendo allí pero de hecho tenemos un camión hacia spell hat vamos a poner teníamos dos de papel dos de papel en spell hat lo que quieren es cartones vale quieren papel y quieren cajas le estamos sirviendo de todo no creo que sí pero claro el tema yo creo que es más rentable a ver si esta gente pide en zumo eso es los sumitos esto nos pagan 118 cuando por caja de ésta nos pagan 14 nada más y por papel nos pagan 11 entonces la diferencia con si consistente no es entonces yo creo que sí que vamos a hacer su mito vamos a hacer su mito para lo cual recordar que para hacer estos cartones no necesitábamos hacer papel el papel se vende muy barato con lo cual lo que vamos a reconvertir esta de papel a que empiece a hacer otra cosa que es lo que queremos que empiece a hacer cartones vale va a coger las cajas y las va a convertir en cartones y está idén de lo mismo la otra de papel cartón cardboard cartón esta pues lo mismo lo que me tiene que hacer es cartones vale claro que para hacer cartones le hace falta recibir cajas ya no le hace falta recibir agua perfecto con lo cual ésta de agua bueno tenemos aquí de agua ahora para echarle de como a los guarros está esto como está de agua mal mal está muy mal de agua pues vamos a aprovechar entonces y tenemos aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 tenemos un almacén que lo que estaba era cogiendo madera y llevándola a los 3 sitios vale ya no tiene que llevarlo aquí ni aquí ya solamente tiene que llevarlas a hacer los cardboard estos tenemos 3 haciendo cardboard a ver el cardboard cartón 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 cardboard donde está el otro de cardboard tenemos otra where is where is where is a ver sepa tenemos a ver hay 5 mira vamos a hacer una cosa pues si no esta que produzca cardboard vale y esta que produzca ehh cardboard vale y para hacer cartón necesita una vale pues ehh tú haces cartones tú haces cartones vale y tú haces ehh cartones vale ok ya tendríamos las 3 haciendo cartones ahora este watershift un 10 esto es de quien son tenemos otro watershift es que o es de la competencia o se me ha perdido un watershift what hay aquí algo que no me cuadra ah que están los dos tan pegados vale 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 ya decía yo vale pues este de aquí el 10 que está llevando para hacer ehh cardboard pues que deje de llevar vale y este que solo lleve a los cardboard a cartón no le hace falta este solo lleva a los 3 cardboard que lleve ehh 3 aquí al cardboard 4 que lleve 3 al cardboard 5 y que lleve 3 al cardboard 2 vale a ver está guardando eso es venga va 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 vale con esto llevaría 3 a cada uno de los que necesitan ehh a los que hacen cardboard y a los de cartón no lo ha hecho y a los de cartón uno ehh vale tenemos 3 de cardboard y ahora tenemos 2 que hacen cartones a este lo que le tienen que llegar es cajas y a este le tienen que llegar caja pues uno de estos de los ehh cardboard que lleve cajas a mmm todas las que pueda vale que lleve pues no se ehh 3 camiones a spellhat vale aquí que pedían cartones también de estos a lo mejor cambiamos y ponemos 3 de cartones ya lo veremos vale y esta que hace ehh cartones que una vaya a spellhat vale con 3 camiones también y la otra va a ir a una fábrica de zumos vale pero los de cardboard este es uno esta es otra esta tiene que llevar como destino a la fábrica paper mill cartón 1 3 camiones vale y el otro cardboard que es este que lleve como destino no aquí no tiene que llevarlo a la otra factoría si este lo llevaba a cartón ehh paper mill cartón 1 este lo lleva a caspar eso es vale con eso estarán las 3 andando a ver aquí tenemos naranjas no tenemos manzanas tenemos wheat vale todo esto estaba siendo suministrado de aquí como anda de agua este de agua anda muy mal así que la otra el water si fue un 3 que lleve a la granja de wheat esto a las 6 vale que lleve 3 camiones este de agua como anda bien este de agua como anda bien este de agua como anda mal vale pues que lleve también a la croft farm 5 vegetales a la croft farm 5 vegetales a esta lleva otros 3 camiones vale y food factory apple pie está fabricando pasteles vale y los está llevando a spell hat vale y esta de aquí está haciendo pasta vale que dice que ya este está de pasta hasta las narices vale entonces quizás tendríamos que poner otra de manzanas digo otra otra fábrica food factory de manzanas tú como estás de agua bien estáis todos ya bien de agua no sí bien 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 y bien vale pues este no necesidad vale y de manzanas también hay exceso vale vamos a construir otra fábrica de de esto de de apple pie otra fábrica de apple pie perdón que ya me voy de un lado para otro otra fábrica food factory aquí cabe perfectamente vale y esa food factory no va a hacer queso va a hacer también apple pie apple pie he dicho vale y va a recibir de esta de aquí destino lleva dos camiones a spell hat y como es muy lento lo que vamos a hacer es que vamos a llevar un camión a esta y otro a la otra apple pie factories apple pie un camión también le podemos poner dos porque esta va a estar ya casi llena del todo ok y ahora recibe manzanas este como está de manzana también está a tope míralo está a tope pues este le lleva otras tres de manzana a la food factory cuatro bueno con eso tendríamos a ver andando esto se empiezan a quitar alertas debe de empezarse efectivamente a quitar bueno vea tú la que salió aquí ok y ahora que me hace falta me hace falta un campo de naranjas que lo vamos a hacer por aquí para que eso junto con los cartones en otra food factory vamos a ver porque aquí no teníamos naranjas no y esas naranjas van a ser alimentadas de este water sifun que no este no de este si de este de este que toda la mente tiene destino no a ver este tiene los paper mill cardboard no aquí esta de aquí vale 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 este ese hueco es para la granja de de naranjas vamos a ver una granjita de un orchard le giramos vamos a dejar aquí un espacio para carreteras vamos a dejar un espacio para carreteras vale vale vamos a ponerle un par de campitos aquí uno y dos queda un espacio ahí y queda otro espacio detrás vale perfecto tres cuatro y cinco ok no tú vas a hacer naranjas tú vas a producir naranjas ok esto no son naranjas naranjas eso naranjas tú vas a llevarle agua a la granja de naranjas vale perfecto así también te desahogas y tú las naranjas vamos a crear otra factoría otra food factory vale esa food factory estamos gastando tela de dinero eh la food factory lo que tiene que hacer es producir oranguis para lo cual necesita agua miel da agua naranjas y cartones vale una de cartones que no tenía destino ninguno es el que le va a llevar cartones a la food factory cinco eso es que no está para llevar hostia que le ha puesto al revés que le ha puesto al revés que cojones tiene frank eso se llama tirar el dinero food factory frank bueno que digo yo que bueno me da igual por un lado que por otro vale ahora si que te me devuelven 300 y me ha costado 500 anda que también frank eres de lo menos vale eh espérate esta food factory tiene que fabricar zumitos de naranja ahí está míralo eso es eso es esto y tú vas a llevar eh tres camiones de cartones a bueno vale a los zumos de naranja con lo cual ya tendríamos los cartones tú vas a llevar eh las naranjas a la factoría de un factor y cinco vale perfecto tres camiones también en principio ya tendríamos eh vale y ahora sería agua lo que faltaría agua el problema que tenemos ahora es que tú me parece que ya estás con todo puesto y no puedes tener más y watershift un nueve también está con todo puesto entonces más a mi favor para eh hacer fijaros lo que os digo que sean tres de cartón cartón cardboard esta esta va a ser de cartón ay disculpame un segundo ya ya la marcha la marcha eso vale tú vas a hacer cartón porque yo lo valgo vale tú para hacer cartón necesitas recibir eh cardboard vale solamente tenemos tres de cartón ahora las dos de cardboard estaban llevando tres camiones pues que lleven dos a a la fábrica uno y uno a la fábrica uno no dos uno lo fabrica dos vale entonces esta lleva dos a una de la fábrica y uno a otro de la fábrica vale y esta va a hacer idem de lo mismo esta va a llevar dos no 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 esta llevaba del tirón las cajas a pues entonces lo podemos dejar hay de cardboard hay dos no pues ya no tú no le sirvas hardware spell hat que eso autosave los autosave se pegan en cuelgue que te cagas ahora tú vas a llevar a la factory tres le vas a llevar dos y a la factory dos tela le vas a llevar uno un poquito lioso pero pero sí vale con lo cual esta gente ya empezará a recibir cartones sin problema empezará a hacer botes de zumo y entonces esta de aquí no necesita llevar cartón porque el cartón no no necesita agua solamente necesita eh carbón vale yo me entiendo entonces tú le vas a llevar agua al al horchard tres no no a qué ah no aquí a la food factory a la food factory que hace que hace oranjuice food factory 5 no es curioso no me digas ahora que aquí si me lo dice vale tú le vas a llevar agua a los dos paper mill que están fabricando que son el 4 y el 5 y a la food factory vale y el 10 el watersea fun 10 le lleva aquí a las naranjas y a los vegetales bueno yo creo que creo que bien no me hagáis mucho caso eh y la otra de de duke que hemos puesto está recibiendo agua de quien ah no este no es más que necesita vale esta es de manzana no he dicho nada vale duke factory sigue habiendo solo una ok pues vamos a ver que tal va la cosa venga a correr y tú los humitos van a ir del tirón al dinner de spellhead mira ya se van eliminando algunos otros no para aquí sobra agua lo que pasa que haciendo tres sitios pues es lo que hay de hecho se llenan rápidamente de agua podríamos poner un almacén de agua y que ese almacén lo recoja todo y sea el que divida también pero bueno por aquí tenemos ya nuestros zumitos nuestras nuestras verduritas nuestras estamos llevando un montón de cosas cuando saturemos este mercado pues empezaremos yo quiero ver el permín yo creo que como va como va esto aquí vale manzanas tienen una en el almacén vale pescado estábamos llevando también creo estos pescados son nuestros si no si vale estamos llevando de todo leche le estaremos llevando destino vale y ahora otra cosa que podríamos hacer es que yo creo que lo podemos hacer los smoothie los smoothie yo creo que si a ver a ver parate un momentito factorías hoy estamos que nos salimos hoy estamos con todo lo de alimento ¿dónde está? apple smoothie leche cartones y manzanas pues vamos a tener de todo aquí yo creo que que si que si estamos que lo tiramos otra food factory vamos a ponerla por aquí para joder un poco aquí a la people nos separamos o no nos separamos la leche la va a traer de aquí el cartón lo va a traer de aquí y las manzanas las va a traer de aquí este es el sitio desde luego pero que a ver en esta ciudad que tenemos más 100 de influencia y es una ciudad de heavy industry venga va heavy industry o nada pues heavy industry otra food factory y esta food factory va a ser podemos darle a que corra el tiempo va a producir amigo que tenemos desbloque no lo tenemos desbloqueado de madre que nos trajo muy bien frank muy bien muy bien necesitamos desbloquear esto cuanto nos queda o que corra el tiempo porque yo paso de destruir eso otra vez aunque me cueste mantenimiento yo te digo que vaya haciendo esta gente no quiere queso a ver no quieren chocolate cake pero claro tengo que hacer chocolate para hacer chocolate necesito una plantación de cacao que no habría problema pero el licor no puedo hacer este es el apple smoothie esto es que orange soda sopa las sopas con vegetales quizás ¿no? y apple pie que si le estamos sirviendo eso en el dinner 1 y en el deli 1 chocolate cake creo que chocolate cake si podemos hacer ¿no? a ver si, si podemos hacer chocolate cake vale vamos a decirle que haga chocolate cake a ver que nos va a pedir leche y cacao imagino ¿no? y huevos y huevos ahí queda la cosa huevos cacao huevos huevos cacao y trigo trigo estamos haciendo huevos sería hacer una granja de y que el trigo que yo no sé el trigo sigue teniendo cero ¿por qué sigue teniendo? bueno está está operativo pero no acumula no acumula es curioso pero no acumula no acumula no acumula vale necesitaríamos entonces cacao una plantación que me va a pedir agua esto me va a pedir agua y esto me va a pedir agua que me necesita dos vale pues vamos a hacer una infraestructura solo para pasteles en esta zona de aquí quizás meteríamos otra otra water sifun venga vamos al lío vamos a dejar esto aquí para saber qué es lo que necesitamos y empezamos a construir por lo pronto una water sifun vale y cinco cacharros de estos uno dos tres cuatro y cinco vale necesitamos meter camino de tierra que es el que suelo meter para unirlos y ahora metemos un camino ya eso es desde aquí hasta ahí vale eso ya podría echar a andar vale que vaya cargándose de agua pone la velocidad un poquito más lento estamos en 24 millones estamos gastando mucho lo sé pero es de lo que se trata vale el tema del oil y eso ya también podríamos irlo viendo poco a poco poco a poco me gusta y el tema del cristal y todo eso pero bueno estamos ahora mismo en el tema alimentario vamos ahora a fabricarnos una plantación de cacao vale cuidado porque con esa montaña ahí detrás nos va a dar mucho por saco así que vale tú eres de algodón no tú vas a hacer cacao eso es ahí vendría uno dos tres cuatro cuatro la montañita tío y cinco no por si pongo otro y cinco vamos a hacerle o podemos poner cuatro y siempre ver si hace falta uno más o no vamos a poner cuatro que no está de más vale ya tendríamos el tema del cacao ahora una granja de gallinas vale esto eso es y que lleve de los cinco camiones el water sifun que lleve ya a la granja de cacao que lleve dos que vaya ya tirando ahí eso es y ahora una de gallina y una de trigo una de trigo esta aquí con la montaña esta nos vamos a estar fastidiando a ver a ver ah lo he guardado tío ahí una dos tres cuatro y cinco ok carreterita vale tú le vas a llevar agua también le vas a llevar otras dos camiones al la granja de wheat vale y que empiece esto a andar ya vale esto con agua ya haría bueno tendremos el cacao y esto y ahora vendría la granjita de de pollos la granjita de pollo a ver donde la metemos yo creo que voy a sacar una carretera por aquí no sé tú esto habría que unirlo con esto ya o con incluso con la ciudad de una manera más rápida para podemos hacer a ver podemos hacer eso y podemos hacer esto también vale aquí colocar un campo más ya no me añadimos otro campo vale aquí no podíamos pero aquí sí ¿no? perfecto ok vale esto ya está produciendo ya tiene de agua y esto también tiene agua es que esta gasta mucho más agua por lo que veo también he empezado a servirle después pero bueno y ahora una granja de pollos una granja de pollos que en principio la carne la va a vender directamente ahí y los huevos lo va a coger de la granja de pollo y la leche la cogerá de allí vale esto es pensando cuál es el mejor sitio bueno de pollos vale añadimos campo uno dos esto lo quiero dejar así por si paso otro tres es que no me van a caber tú bueno como que a ver como que a ver si me cabe cuatro y cinco vale y esta granja de pollo pues va a llevar sus carreteritas por aquí vale y de hecho esta carreterita la tendríamos ya que ir sustituyendo y de hecho eso es para que vengan de un lado a otro más rápido ok tú vas a recibir agua como tú eres la más lejana la plantación de cacao que reciba una y tú vas a recibir dos los pollos eso es la granja cinco de pollo vale ya tendrían agua le faltaría trigo el trigo que lo van a recibir esta crop farm que tiene además ya bastante va a llevarle a ver tú a ti te falta no tienes trigo a tope perfecto y eso que le está sirviendo también trigo al dow este sí perfecto o entonces en principio esto exagerado de campo no hacía falta tanto pero bueno le vas a llevar a la granjita de pollos ahí está la cinco vale le vas a llevar tres camiones bueno me da exactamente igual vale y ahora este le va a llevar destination le va a llevar la carne los huevos a la food factory seis vale y el resto o la carne por así decirlo tres camiones también los va a llevar a la a la tienda eso es incluso puede llevar más vale ok perfecto a ver y ya con eso lo que nos faltaría es llevarle el cacao el cacao a la food factory el cacao que es esta de aquí destino si vemos que por eso lo mandamos a vender pero en principio vamos a echar a andar esto vale con tres yo creo que es suficiente de hecho ya va a empezar a recibir imagino debe de empezar a recibir cuando se sature pues ya lo si de hecho mira tres tres bueno y y de aquí no está recibiendo pero está más lejos si ya está recibiendo vale y los pasteles pues los vende donde los tienes que vender tú estás vendiendo ya tus zumos sí correcto los está vendiendo perfectamente cartones está recibiendo poco bueno va ahí y el tema de la de la food factory 6 que hace pasteles de chocolate ya tiene pasteles de chocolate no porque no que lo que le falta no le falta nada no tendría que estar haciendo trigo curioso no lleve leche trigo huevos y cacao el trigo no está llegando porque no está llegando trigo de este campo amigo vale ya sé por qué que frank que eres de tu pueblo tres para las gallinas y dos para la food factory 6 vale ahora sí ¿no? de hecho lleva 3 y 3 ahora sí le va a empezar a entrar y tú como destino pues sí tienes que ir al deli 1 ahí está pues no digo nada chicos lo único que digo es que ya estamos en 26 millones y el último mes ganamos cerca de medio millón ya bueno 438 mil vamos avanzando necesito más puntos de investigación seguir ahí hay muchas alertas pero ya sabéis que las alertas son por el tema de la saturación esa saturación no me preocupa porque lo que habrá es que ir balanceándolo lo importante es que estamos ganando dinero y que la cosa va adelante señores y señores gracias por haberme acompañado en un episodio más espero que lo estén disfrutando denle like y no olviden suscribirse si les gusta lo que ven y sean más buenos en la vida que este manco jugando bye 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 Gracias por ver el video.